Hola y bienvenidos al No Name Prayer Podcast. Yo soy Mónica. Vamos a leer del libro Encuentro. Un hogar feliz. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia. Un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros. La serenidad a nuestros nervios. El control a nuestras lenguas. La salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre. La ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites. Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos. La confianza abra todas las puertas. La dicha resplandezca como un sol. sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret junto a María y José. Amén. Padre Santo, te pedimos, te pedimos por nuestros hogares. Padre Santo, que rine tu paz, tu amor en nuestros hogares, Padre amado. en cada uno de nuestros hijos, en cada miembro de nuestra familia, Señor Jesús. Aleja de nosotros todo lo que no venga de ti, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno y eres un Padre tan amable, tan, y nos amas tanto. Te damos gracias, Señor. Gracias, 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 Padre Santo, porque sin ti no somos nada. Danos un corazón bondadoso, un corazón humilde. Te damos gracias, Señor, que siempre te demos gracias. Llenos de tu paz, Padre Santo. Gracias, Señor. Te amo, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este día, leyendo tus oraciones, leyendo palabras bonitas, Padre Santo, compartiendo tu nombre, tu amor, todo lo tuyo, Padre Santo, con el que quiera escuchar, Padre Santo. Gracias. Bueno, espero que tengan un bello día. No se olviden de compartir con un amigo. Oren por mí, que yo oraré por ustedes.